Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida, palabras de vida. Hoy es viernes 13 de julio y les presentamos a todos ustedes nuestro saludo cordial en este espacio en redes sociales que ustedes siguen, conocido como Palabras de Vida. En este día vamos a reflexionar el Evangelio de San Mateo, aún en el capítulo 10, versículo del 16 al 23. Es aquel Evangelio en el que Jesús le advierte a los discípulos que los envía como ovejas en medio de lobos. Les pide que sean sagaces como las serpientes, pero sencillos como las palomas. Que no se confíen de algunas personas porque los van a terminar entregando y por toda la persecución que van a sufrir los cristianos. Precisamente así ha sucedido a lo largo de toda la historia. En medio de tantas realidades sociales, la persecución a aquellos que buscan hacer el bien, aquellos que proclaman el Evangelio, siempre se ha manifestado. Pero el Señor pide en medio de todo que seamos sumamente inteligentes, sagaces, para poder tomar a nuestro favor aquellas capacidades que nos puedan llevar a extender y a comunicar el Evangelio a muchísimos lugares. Cuando vemos las noticias, la televisión, nos damos cuenta que el mal pareciera apropiarse de la inteligencia o de la sagacidad de la humanidad. Porque las personas que hacen mal se inventan una cantidad de cosas, de trucos, de situaciones que le llevan a superar los controles que hay, la misma ley y demás cosas. ¿Y por qué no tomar esa sagacidad y esas capacidades tan impresionantemente grandes que tenemos los seres humanos para hacer el bien? En muchos lugares lo hemos visto. Personas que se valen del apoyo de algunos, de mínimos recursos para generar un bien grandioso. Qué bueno sería que nosotros también podamos sentir que en la sagacidad que Dios nos ha concedido como cualidad en el ser humano, la podamos poner al servicio del bien. Que no importa si hay personas que a nuestro alrededor nos quieren ver caer, quieren hacernos daño, el Señor lo advirtió en un principio. Van como ovejas en medio de lobos, pero Él siempre nos va a acompañar, nos va a sugerir lo que debemos decir en los momentos de dificultad, nos va a proteger y nos va a acompañar. Feliz Viernes para todos. Que el Señor los bendiga y les acompañe en cada una de las realidades, de las acciones que tengan que realizar en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.